En ocasiones, dame tu ojo, también no se escucha nada De los fuertes gritos, enloquecidos de tu ser Alemania, en ignorarme cuando te pido a los ojos Pones la cara como si, en tu enojo, como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma, el lamento tuyo, a ver, estamos contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!